Muy buenos días, nos encontramos en la cooperativa San Francisco con un grupo de moradores que tienen varios inconvenientes aquí en su sector. Estamos justamente frente al centro de rehabilitación La Roca. Señora, muy buenos días. Muy buenos días, señorita. ¿Cuánto tiempo tiene usted aquí en la cooperativa? Ya tenemos... a ver, yo principalmente tengo ya cinco años, hay más moradores que tienen más años, pero... Señora, podemos ver a simple vista que no hay pavimentación aquí en el sector. Sí, es. Esto ahorita, por lo menos está aquí un poco seco, pero ya cuando viene el invierno, el lodo, imagínese, nos da hasta acá arriba. ¿No tienen aquí agua potable ni alcantarillado? No, no. Nosotros tenemos que poner bomba allá abajo. Tenemos que llevar manguera, ir arrastrando manguera. El desperdicio de agua allá abajo es insostenible. Si quiere ya mismo para irla a mostrar, es un botadero de agua terrible. ¿Su nombre, señora? Andrea Gómez. Me cuentan aquí mismo los moradores que sí han venido, personas del municipio, ha venido incluso el alcalde, en época de campaña. ¿Se les han solicitado los servicios básicos con los que aún no cuentan? Ahora último, hemos ido recientemente al municipio, lo que vino fue campaña, una brigada médica, pero lo más necesario que en realidad necesitamos es el alcantarillado, un centro de salud, un mercado, una escuela, necesitamos un parque. Eso es lo que piden los moradores de este sector de San Francisco, la cooperativa San Francisco, que alegan que las calles son utilizadas como botaderos de basura. También, si tuvieran unas calles mucho más adecuadas, pavimentadas, y se han asistido de manera más pronta por parte de los equipos de rescate, como la Policía Nacional, indican que este sector es un poco inseguro, por lo que necesitan ya de estos servicios básicos para poder subsistir de una mejor manera y con un buen vivir. Esa es la información que tenemos desde este momento, desde este sitio. Continuamos con más en estudio. Buenos días.